Más allá del incendante trabajo de los bomberos, que no solamente son de la provincia de Chubut, Río Negro, sino que están colaborando distintos referentes del país, la situación en Los Alerces parece no tener control. Incluso lo que está sucediendo en el Parque Nacional Los Alerces se está grabando luego de 13 días de trabajo contrarreloj, el incendio en El Centinela que afecta al Parque Nacional Los Alerces y a una parte de la provincia de Chubut se complicó en las últimas horas, lamentablemente, debido a que el fuego avanzó sobre más hectáreas en dirección de la ciudad de Esquel. Ante ese escenario, las autoridades decidieron evacuar de manera preventiva a los pobladores de la parte alta del río Persi. La reubicación temporaria de los vecinos del alto río Persi se definió como consecuencia de la dificultad que se presentó para controlar el fuego entre el domingo y el lunes debido a las malas condiciones meteorológicas que, lejos de aplacarlo, aceleraron su avance. La situación es preocupante debido al rápido avance de este incendio que se inició, recordemos, el 25 de enero en el Parque Nacional Los Alerces, pero que con el correr de los días se fue extendiendo de manera abismal, arrasando con aproximadamente casi 6.000 hectáreas de bosque nativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!